Chiquito, dale a los fritos, pide el frito, lo puedo ligar Mira que bonito tiene, la chiquita a los ojitos, la chiquita es una guita que yo me tengo en el ojito Y aunque ya sale contigo, en el ex alejando, porque yo te quiero mucho llenar en mi corazón Siempre era un palacio, ahí no se vea la reina, porque tú me tienes conmigo, con los ojitos, la chiquita es una guita Y aunque tienes el chiquita, con ese cuerpito lindo, no era para mi vida, nena, porque te quiero conmigo Y aunque ya sale contigo, porque yo te quiero mucho, tú me tienes conmigo, con ese cuerpito lindo Chiquita chilita, chilita, quien le quemo en el chile, que chilito, que chilito, que chilito Chiquita que chiquita chiquita, porque yo te quiero mucho llenar en mi corazón Oye, qué mujer en Chile, oye, qué linda en Chile En Chile, en que se me toco viento En Chile, en mi vida, tu chito papito Chiquito que era chinita, y te quiero chinito En Chile, en Chile, en Chile Chica, 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 chica Pero me a mujer en Chile, en Chile Oye, qué linda en Chile, en Chile Como baila y como bonza, en Chile Que te lo digo, que mi chica ya está bronca Chiquita, 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 te ven En Chile, en que se me queden los mamonos En Chile, en el traje de kimono En Chile, en los chiquitos los me regreso En Chile, chiquita, te lo entero En Chile, qué linda en Chile En Chile, qué linda en Chile En Chile, pero qué linda en Chile En Chile, en Chile I want to play, en Chile En Chile Y a chiquita, a merca, a los fritos Los fritos, los fritos, los pueblos oligas En Chile, en Chile En Chile, en Chile Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.